Hola a todos, yo soy la maestra Lupita y en esta ocasión vamos a aprender cómo contestar la página 19 del libro de actividades de geografía o que viene anexo a geografía. Es un libro delgadito que venía anexo al libro original o donde viene el texto, donde vienen actividades relacionadas con las lecciones del primer libro que mencioné. Muy bien, si tú estás contestando la lección 1 de esta actividad, es decir, páginas 18, 19 y 20, que se llama Componentes Naturales de la Tierra, ahora nosotros ya estamos en la página número 19, que es la segunda hoja. Si quieres saber cómo contestar la primera hoja, puedes buscar el link en la cajita de la descripción o también puedes entrar al canal y ahí van a aparecer las hojas faltantes. Muy bien, nos vamos con el segundo ejercicio, nos dice, relaciona con flechas las regiones naturales con las características que les correspondan, puede ser más de una opción. Es decir, que cada una de estas puede tener más de una opción. En las letras color negro, que son la columna 1 y la 3, podemos ver que son características. Miren, vienen climas, vienen cactus, matorrales, reno, es decir, vienen animales, vienen plantas y vienen ubicaciones. Entonces, lo vamos a relacionar con la columna central, que es decir, la columna 2, en la que con color azul están selvas, sabana, estepa, pradera, desierto, bosque, taiga, tundra y hielos perpetuos, que como ya nos dijeron aquí arriba, son regiones naturales. Vamos a estar uniendo con líneas. Para poder recordar de qué característica corresponde a cada región natural, nosotros vamos a tener que usar nuestro atlas. Como sabes, en sexto grado no les dan un atlas, en realidad se reutiliza el de quinto grado. O si no lo tienes a la mano, lo perdiste o no lo pudiste conseguir, lo que puedes hacer es, en la cajita de la descripción, yo te dejo el link a la Conalitec, en la que puedes abrir el libro de manera digital, el atlas de manera digital. Y bueno, ahorita nos vamos a ir para allá. A partir de la página 56 podemos encontrar información sobre las regiones naturales. Yo te recomiendo que antes de continuar resolviendo estas actividades, pues trates de leer primero estas tres hojitas, para que recuerdes las características de cada región, y eso te va a facilitar demasiado la resolución de las actividades del libro. Ya que hayas puesto pausa el video y hayas leído esto, nos vamos a ir a la página 61, en la que podemos encontrar las regiones naturales. Este es un mapa en el que por medio de colores vienen marcados los lugares y las regiones que pertenecen a... o los países que pertenecen a esas regiones. Algo importante es que para la ubicación vamos a necesitar el mapa y para las características vamos a necesitar los recuadros informativos que están acá. Muy bien, entonces ahora ya podemos recordar que tenemos por aquí la primer característica, que dice 0 grados a 23, 27 latitud norte y sur. Entonces pues como es ubicación nos vamos a ir al atlas, al mapa. Yo lo voy a acercar, recuerda que si tú lo tienes a la mano lo puedes girar, en mi caso yo no puedo, pero tú sí. Y nos vamos a ir a donde están los grados, que es en las partes de... si tú lo giraste es izquierda o si no es en las partes de los lados. Y mira, aquí está 0 grados, latitud 23, 26, hacia arriba y hacia abajo, acá es norte y acá es sur. Eso quiere decir que todo este conjunto de recuadro, todas estas líneas desde aquí hasta acá, todo esto abarca esa ubicación hasta donde dice 0. Entonces nosotros podemos ver todo esto como parte la Tierra a la mitad, podríamos decir, o en este cuadrante de la Tierra, en estas líneas que van por aquí. Y podemos ver qué color se caracteriza que hay más. ¿Qué color notas tú que hay más? Muy bien, se trata del color verde y si puedes ver, amarillo, también hay mucho, verde, amarillo y como un verde más, menos fuerte. Pero vamos a centrarnos en los dos principales, que es este verde y el verde menos fuerte. Si nos vamos a la simbología, esos dos colores abarcan la selva y la sabana. Por lo tanto, nosotros en nuestro trabajo vamos a relacionar esas dos regiones con la característica que mencionamos de la ubicación. Muy bien, usando colores, yo voy a relacionar este con la selva y también con la sabana, porque es con ambas. Aquí en este caso vimos que se repetía, ¿verdad? Vámonos con la siguiente característica, león. El león es un animal, entonces vamos a ir al atlas de nuevo, vámonos a las características, a los recuadros y vas a leer estos recuadros en donde puedes encontrar la palabra león. Te voy a dar unos momentitos, pausa el video, busca esa palabra para saber en cuál de todas las regiones naturales uno de sus animales que habita ahí es el león. Muy bien, aquí donde dice sabana, tú puedes encontrar la palabra león en el segundo párrafo. Entonces, ¿en qué lugar habita león? En la sabana. Nos vamos a regresar a nuestro libro y vamos a relacionar león con sabana. Si se fijan ahí, ya había una línea que se relacionaba con sabana, pero no importa, porque decía que nosotros podíamos repetirlo. Ok. Siguiente, clima templado. ¿En cuál de estas regiones hay un clima templado? Volvemos a nuestro atlas, hay que leer y en cuál dice que hay un clima templado. Muy bien, si leíste cuidadosamente te habrás dado cuenta que en este lado podemos encontrar una tabla en la que se nos mencionan las regiones naturales y el clima. Ahora, entonces vamos a ver en cuál dice templado. Templado abarca estepa, pradera, mediterránea y bosque. Muy bien, nos vamos a ir a nuestro libro y vamos a relacionar esa característica, yo aquí ya tengo flechas, con estepa, pradera, mediterránea y bosque. Como puedes darte cuenta, no aparece mediterráneo, pues simplemente lo vamos a relacionar con los otros dos, estepa, pradera y bosque. Y así quedaría esta sección. Ahora dice cactus y matorrales. Vuelves a irte a tu atlas, busca donde dice cactus y matorrales. Muy bien, si leíste con cuidado te darás cuenta que esa información es lógica y el lugar en el que habita este tipo de vegetación es el desierto. Entonces nos vamos a ir a nuestra actividad y lo vamos a relacionar con desierto. Ahora vámonos a una ubicación, necesitamos nuestro mapa, 60 a 90 latitud norte y sur. Muy bien, en esta ocasión pues tenemos aquí la información que necesitábamos, nos vamos a donde están las ubicaciones y vamos a buscar 60 a 90. Si te fijas 60 a 90 norte y sur, aquí está un 60, aquí está otro 60, ya no están juntos como pasó aquí, están uno arriba y otro abajo. Y el 90 no viene como quien dice marcado, pero tú le puedes más o menos calcular que más o menos por aquí tendría que estar el 90. Entonces vamos a ver en esas tiras que están en los lados, a los extremos más bien, qué colores puedes tú notar. Pues se ve un azul, se ve un lila y se ve un blanco, acá también azul, lila y blanco y de este lado blanco. Entonces vámonos a la simbología, ¿cuáles son esas regiones naturales? La azul es la taiga, la lila o azul claro es la tundra, los hielos perpetuos el blanco y la alta montaña no se ve muy bien si hay un gris, se alcanza hasta a ver si hay gris por ahí, no verdad, no exactamente, se centra más en esos tres. Entonces vamos a relacionar taiga, tundra y hielos perpetuos. Vámonos al trabajo y con nuestra flecha nosotros vamos a relacionar los que ya habíamos mencionado. Muy bien, entonces sería taiga, tundra y hielos perpetuos. Siguiente, cedro y caoba, ese es un dato y vámonos a otra vez a nuestro atlas, ya no necesitamos el mapa. Hay que leer dónde encontramos esa información, cedro y caoba, creo que va a estar por acá. Revisa, revisa con cuidado. Muy bien, si leemos con cuidado nos daremos cuenta que en la selva es donde dice ceiba, cedro y caoba, por lo tanto, pues vamos a relacionar ese valor con esa región natural. La que sigue es el oso polar, el oso polar en donde habita. Hay que ponernos a leer nuevamente y si lo hiciste con cuidado te darás cuenta que el oso polar no está en estas dos hojas, sino hasta la que sigue y habita en la tundra. Nos habla acerca de que en el segundo párrafo dice adaptadas al clima polar como osos polares caribú, entonces aquí ya está oso polar, tundra. Nos regresamos y ya tenemos la respuesta de oso polar que es en la tundra. Le voy a cambiar de todas formas el color. Trata tú también de estar usando diversos colores para que no se te confundan. Y bueno, ahora nos damos con 50 a 60 latitud norte y sur. Vámonos otra vez al mapa. Muy bien, ya estamos en nuestro mapa. Recuerda cuáles eran los valores que necesitábamos. Era 50 a 60, entonces aquí está el 60, el 50 debe ser un poquito más para abajo porque aquí está el 30. Entonces, en esta tirita, ¿qué colores alcanzan a ver ustedes, a percibir? Muy bien, se ve el color azul que si vemos la simbología es la taiga. También se ve un color verde. Pero es un verde ligeramente diferente a los otros dos que habíamos visto. Es el verde del bosque porque es un poquito más como fuerte. También tenemos la estepa y la pradera, un pedacito de estepa y pradera por aquí, miren. Entonces, esos son los que nosotros vamos a colocar. Recuerda, taiga, estepa, pradera y bosque. Muy bien, nos regresamos a nuestro trabajo. Y nuevamente vámonos con este, que era taiga, estepa, pradera y bosque. Perfecto. Ahora vamos con los del lado derecho. Vamos a apurarnos porque ya nos queda muy poquito tiempo para los 15 minutos. El clima tropical, ¿en dónde lo podemos encontrar? Nos vamos a la tablita que ya habíamos visto. El tropical está en dos, en selva y en sabana. Ya lo relacioné aquí. Nos vamos con reno. De una vez hay que buscar otros animales para que los estés checando. Animales necesitamos reno, camello y jaguar, por si notas algún otro de esos. El reno tiene que estar en un clima más frío. Y si tú lo revisas, el reno lo podemos encontrar en la tundra, ¿verdad? Necesitamos llanura. Para esta pregunta se necesita un poco más de complejidad. Nos vamos a ir al mapa del relieve, que se encuentra en la página número 29 de tu Atlas. Y quiero que revises el mapa, donde se nota que hay llanuras. Si te fijas, aquí hay llanuras, aquí también. Entonces están en esta parte, en la parte como Estados Unidos, Norte de México. Y de este lado, donde encontramos las llanuras, pueden estar por acá arriba. Si las notas, busca donde dice llanura. Bueno, si te das cuenta, nos vamos a ir ahora al mapa, nuevamente, de regiones naturales. De los espacios donde había llanuras, ¿qué colores coincidían? Por ejemplo, aquí. ¿Dónde notaste que había llanuras? En esta parte, ¿recuerdas? Entonces está estepa, pradera y bosque. Y de este lado, las llanuras estaban por acá. Y si te das cuenta, coincide con el color naranja y ligeramente con el verde. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a relacionar en nuestra actividad. Muy bien, la siguiente dice montaña. Para este vamos a hacer ligeramente trampita. Nos vamos a ir a nuestro Atlas. Y de ahí, tú puedes comprobar cuáles son las regiones naturales donde hay más, mayor cantidad de montañas. También puedes volver a hacer lo que nosotros hicimos, de compararlo con el mapa del relieve. Si te das cuenta, donde se ven las montañas más altas, podría ser en alta montaña. Pero esa opción no viene en el libro. Entonces vamos a buscar otras. Una donde puede ser, sería las... Aquellas donde en las fotografías se vean más montañas. Pero yo sí te recomiendo revisar el Atlas nuevamente en relieve. Aquí lo que yo hice fue checar más que nada, no los montes, sino las cordilleras, que son conjuntos de montañas. Que las podemos encontrar por aquí. Que también por acá hay otras. Entonces vamos a checar, comparando con el otro mapa, qué color estaban esos lugares. Si te fijas, la mayoría, pues sí, por aquí hay gris, que es alta montaña. Pero como nuestras opciones no está alta montaña, serían en estos lugares donde más se concentran. Que es el color azul, donde es taiga. Y podríamos poner también, si lo revisas, otras más. Checa cuáles puedes tú relacionar. Yo elegí poner tundra y bosque porque era donde más se notaban las montañas dentro del mapa. Si nosotros nos regresamos al Atlas, te darás cuenta que donde más era, era en lo azul. Donde había más cordilleras y en el bosque. Entonces considerando eso y las imágenes, por eso elegí ese. Ya las últimas se encuentran dentro del texto. El camello, pues por lógica va al desierto. El pino, si lo buscas en los recuadros, está en taiga y tundra. El clima polar va a la tundra, en la cuadrito donde venían los climas. Y el jaguar en la selva. Y eso podemos comprobarlo si revisas el libro. De esta manera quedaría la parte primera de la página 19. Vamos a tener que dividirla en dos por cuestión de tiempo. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente video. Que lo puedes encontrar en la cajita de la descripción. Adiós.